Vamos con el perfil de la ministra de Gobierno. Miren, este ministerio no ha sido anunciado, pero personal del gabinete del presidente Novoa ya confirmó a la defensa que efectivamente Mónica Palencia será la nueva ministra de Gobierno de Novoa, de Daniel Novoa. Ella es importante que también lo sepan. Mario, ¿sabes qué? En la primera página tenme la de SNC. Ya, porque vamos a empezar con eso. Bien, Mónica Palencia, porque Verónica está pensando en mí. ¿Quién será Verónica? Mónica Palencia es abogada de Daniel Novoa. También es asesora empresarial, docente universitaria en campos como el derecho privado, el derecho internacional, el derecho económico y el derecho penal. Una conocida penalista de la ciudad de Guayaquil. Ha trabajado en estos temas también, además de en la cátedra, en su ejercicio como abogada. Ella es viuda del doctor Francisco Huerta, un ilustre ciudadano, exalcalde de Guayaquil, exministro de Salud y de Gobierno, muy querido también en la ciudadanía guayaquileña. Ella es maestra en negocios internacionales. Y bueno, ahora ha estado acompañando al presidente en esta secuencia. Y este 14 de noviembre se reunió en Quito con el ministro del Interior, Juan Zapata, como parte del proceso de transición. Vamos a ver quién es ella a nivel académico. Ahí ustedes tienen. Ella es doctora en ciencias jurídicas por la Universidad de La Habana, máster en relaciones internacionales por la Pontificia Universidad Javeriana, abogada por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Siguiente. Ahora sí, vamos a ver. Mónica Palencia en el SRI al día está en sus obligaciones y en las últimas declaraciones tiene aportes de 539 dólares en 2020, 1.390 en 2021 y 2022 con un aporte de 2.918 dólares. Siguiente. En el Consejo de la Judicatura hay un proceso en contra por estafa en 2015 que ha sido archivado. En la Fiscalía hay un proceso en su contra por intimidación en 2017 y hay dos más en los que aparece como denunciante por robo en 2014 y por utilización de datos personales en 2012. Siguiente. En la Superintendencia de Compañía no hay registros. O sea, de su RUC al menos, ¿no? Es importante que también se ponga esto. Y en la Contraloría tiene un patrimonio que supera el millón de dólares. La mayoría son departamentos que ella ha puesto, pues, ¿no? En lo público, diciendo esta soy. A propósito de su quehacer como docente en la Universidad de Guayaquil, porque Mónica Palencia no tiene ningún registro anterior a este de una vida política. Es importante también dejarlo sentado, pese a que su esposo obviamente fue alcalde y ella siempre lo acompañaba. Ella es la nueva ministra de gobierno del presidente electo, Daniel Novoa.